Llegan las ofertas presidenciales a Central Ford Arriende el nuevo y elegante 2017 Ford Fusion por solo $199 al mes Así es, solo pague $199 al mes por el Fusion nuevo O arriende el nuevo y veloz 2017 Ford Mustang por solo $309 al mes Así es, solo pague $309 al mes por el Mustang nuevo Ofertas presidenciales durante todo el mes Solo el Central Ford del Freeway 710 salida en Ford